Este 1 de agosto se cumplieron 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado en el territorio de la Pulof en Cuyamen. Su desaparición, fruto de un conflicto territorial que permanece, que persiste desde la llamada conquista del desierto y para hablar del tema estamos con Orlando Carriqueo, huerken del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro. Bueno, Orlando, este tema que originó la muerte de Santiago, originó muchas muertes también de hermanos mapuches y de otras etnias de todo el país. ¿Qué enfoque podés hacernos de la cuestión en tu provincia? Mari, Mari, bueno, en principio es la visibilización más actual, una de las visibilizaciones más actual de un conflicto territorial que arrastra 140 años y que claramente en la Argentina está muy presente hoy. Yo quiero traer a cuenta el discurso de hace unos días del presidente de la sociedad rural diciendo que todos los pueblos originarios son delincuentes. Me parece que los delincuentes son ellos, porque ellos son los que financiaron la campaña del desierto, ellos son la parte civil de todas las dictaduras militares de la Argentina, son quienes se enriquecieron y quienes se repartieron las tierras después de la campaña en el norte, la campaña del desierto verde y la campaña del desierto en el sur, les incorporó al Estado y a ellos más de 43 millones de hectáreas, toda la Pampa Húmeda y toda la Patagonia. Entonces, plantear abiertamente que nosotros que venimos reclamando ese reconocimiento de un genocidio por un lado, pero la discusión territorial por el otro, tiene clara incidencia en la política argentina actual, porque son esos sectores concentrados que fueron esclavistas en su momento, son evasores, son parte de la corrupción de muchos gobiernos, tienen jueces que defienden sus intereses porque son su familia, son parte, y si no son su familia, directamente compran a jueces y los ponen en la Corte Suprema de Justicia, son parte de la derecha argentina que ha tenido gran preponderancia en todas las políticas, en desmedro de las clases populares, en desmedro de los pueblos originarios. Ese conflicto tuvo hace algunos años una visibilización muy fuerte en el gobierno de Macri, con actores que también fueron parte de la campaña del desierto. Bullrich, Aranguren, Peña Brown, la misma familia de Macri. Ese sector consolidó su poder y llegó en un gobierno democrático, con un partido que se dice democrático, republicano, pero no son nada de eso, son antidemocráticos, son autoritarios y no son republicanos tampoco. Ese sector de la derecha que es racista, que es violento, está planteando un conflicto ahora muy fuertemente que claramente busca desestabilizar la democracia. Y uno podría considerar también que en el mundo está pasando esto, pero bueno, la Argentina claramente tiene relación un conflicto territorial. Ayer se cumplieron cinco años de la desaparición de Santiago Maldonado, la desaparición forzada y el asesinato después. Algo que la justicia no ha clarificado, que no ha seguido pista y no ha investigado, como claramente hay unos indicios que hay que investigar. Hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad de Bullrich, hay una responsabilidad de la Gendarmería y hay una responsabilidad de Macri, institucionalmente. También vivimos lo mismo unos meses después, en el 2017, con el asesinato por la espalda, mucho más claro y contundente que fue el asesinato de Rafael Nahuel en Mascardi. Bueno, eso también hoy ha vuelto a la Patagonia, ese conflicto que tiene una perspectiva desde los medios mayoritarios, donde hay claramente un discurso estigmatizador del pueblo mapuche, un discurso racista, un discurso violento, que pretende deslegitimar los reclamos territoriales, sobre todo en la provincia de Río Negro. Justamente uno de esos reclamos que tuvo su pico el año pasado fue el de la Lofken Ketreu, en la cual unos sicarios acabaron con la vida del Peñi Elías Galay. En estos días termina el consenso que se ha alcanzado con la justicia para una cohabitación de ese territorio entre los concesionarios de la tierra y la comunidad. ¿En qué situación está esa...? Bueno, en este momento se está desarrollando una audiencia en Bariloche con la comunidad y sobre todo con los imputados también del crimen de Elías Galay, donde también marcamos una responsabilidad del gobierno y del Estado que fue... Nosotros venimos denunciando porque esa situación no llegó inmediatamente a un asesinato, sino que tuvo un proceso, la reivindicación, la denuncia a nosotros, un acampio humanitario que duró 40 días. Al igual que hoy estamos teniendo un acampio humanitario para el conflicto antual, Albornoz, en la provincia de Río Negro, que también estamos en conversaciones para tener un acuerdo de uso. Ese conflicto tiene 120 días con una mujer mapuche rodeada por la policía con 20, 30 centímetros de nieve, en algunos momentos soportando temperaturas de 15 grados bajo cero. Es inhumano lo que están haciendo y eso está todo relacionado. Bueno, para que pase que en Quentreu nosotros advertimos, hicimos la denuncia a la justicia, presentamos casi nueve avias corpus preventivo con lo que significa eso, para la democracia, porque en el momento que se rechazaban esos avias corpus eran la dictadura militar. No pudimos, no pudimos, no nosotros la organización de la coordinadora del Parlamento Mapuche que pusimos todo para que esto no pasase, el asesinato de Elías Garay. El Estado no puso las condiciones políticas, no las quiso poner para discutir el territorio y ocurrió el asesinato. Con el agravante, por ejemplo, que poco se sabe que el dron que sobrevoló la comunidad minutos antes del ataque es un dron de la policía de Río Negro que está desaparecido, ese dron. Inexplicable. Que la autorización para que esos sicarios estuviesen ahí lo dio la ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro. Con lo cual hay intervención del gobierno provincial. Que el defensor oficial de los asesinos de Elías Garay es Ernesto Saavedra, un abogado de la iglesia que va a misa todos los domingos, que sin embargo tiene un discurso antimapuche y violento y es el actor principal en la causa en que entré, en el problema territorial. Defiende a Rocco, defiende a uno de los imputados del asesinato, está defendiendo al empresario que está reclamando las tierras contra la LOF Antoal Albornoz. Fue parte también de abogado del Obispado de San Isidro en el conflicto de la Alaskén-Wincul. Y fue un abogado que participó también en el consenso Bariloche. Entonces, lo que nosotros venimos denunciando hoy con los últimos atentados que han habido en la zona andina es que claramente hay un grupo de tareas de la derecha con sostenimiento económico, legal, que hay que poner mucha atención. Porque eso lo que intentan no solo generar el conflicto sino desestabilizar la democracia. Y eso es muy grave. Nosotros lo venimos expresando en comunicados desde hace dos años. Estamos también marcando eso al gobierno nacional. Hay que prestar mucha atención a lo que está pasando porque realmente creo que es grave. Uno pensaría que en otras épocas ese consenso Bariloche, esa fundación en defensa de la propiedad privada donde está Sapsay, donde están los grupos concentrados económicos y que están defendiendo los intereses de los empresarios de los negocios inmobiliarios en la Patagonia que tienen un staff de abogados y que actúan en esos conflictos como en Neuquén o en Chubut y en Río Negro están muy cerca de la asociación ilícita. Recordemos que es esto de consenso Bariloche porque fue como una desnudarse de la derecha para decir acá estamos. Bueno, el consenso Bariloche es claramente un posicionamiento anti-mapuche en la Patagonia es una organización que llegó y que hizo un hecho importante donde estuvo la gobernadora de Río Negro abriendo ese consenso Bariloche donde estuvo Pichetto donde se escucharon los abogados que están litigando contra comunidades indígenas en la provincia de Chubut Neuquén y Río Negro eso fue consenso Bariloche de la cual por supuesto que los sectores ligados al macrismo estuvieron y están muy presentes Bullrich fue la que la oradora principal en ese consenso Bariloche eso significó que nuestra organización fuera a hacer un escrache esos días en el hotel Inacayal donde se desarrolló eso que hace unos días también estuvo Macri ahí estuvo en silencio pero casualmente después de graves atentados que han ocurrido y que se endilgan a la RAM porque en los dos o tres atentados o cuatro últimos han aparecido sospechosamente carteles que hablan de la RAM pero que hablan desde una perspectiva claramente de armado esos carteles hablan de la reorganización nacional Mapuche algo palabras que están totalmente alejadas del discurso de cualquier organización indígena o de cualquier comunidad autónoma porque nosotros no hablamos de lo nacional lo nacional está ligado a lo nacional y popular son el manual del principiante del servicio de inteligencia claro son el manual del principiante del servicio de inteligencia claramente es eso lo que está pasando entonces aparecen los carteles de la RAM aparece en Clarín el Río Negro la Nación Infobae todo con el mismo discurso y claramente esos carteles indican que es un armado de algún servicio de inteligencia o de grupos de tareas ligados a la derecha hay que recordar que en esos sectores donde se produjeron esos incendios que no están clarificados son los sectores más vigilados por cámaras de seguridad en la provincia todo está vigilado por cámaras de seguridad entonces ¿cómo puede ser que no encuentren a los responsables? porque son ellos los responsables porque los que miran las cámaras son los que son los que están actuando entonces nosotros estamos denunciando que hay grupos de tareas de la derecha que defienden el interés inmobiliario que son los que están produciendo estos atentados y eso es grave es grave para la discusión que nosotros estamos llevando que es territorial pero es mucho más grave en términos democráticos Orlando luego de este hito de la gobernadora en el consenso de Bariloche ¿un mejoramiento de las relaciones con el gobierno de la provincia entre la coordinadora y los pueblos o es tensa esta situación? mire yo la última vez que vi a la gobernadora y que no hablamos directamente fue cuando la ministra Lozardo y la ministra Frédéric fueron a la provincia y en 15 días se dieron dos reuniones con la organización el gobierno nacional y el gobierno provincial esa fue la última vez que vi a la gobernadora hemos tenido alguna charla en estos últimos meses con el gobierno provincial a través del secretario de gobierno o del ministro de gobierno Bouteler le hemos pedido y le hemos exigido no solo el presupuesto para el CODESI sino que haya una comisión investigadora de tierras para resolver el conflicto eventual albornoz y otros conflictos no han accedido la próxima semana tenemos una reunión donde esperemos poder resolver la firma del convenio de la 2660 porque una cosa es lo que hace el gobierno y otra cosa es lo que dice y dentro de esa relación o de esa discusión que tenemos con el gobierno provincial están también las políticas extractivas es decir nosotros las comunidades y la organización hemos presentado un amparo por un sector donde el gobierno de Río Negro entregó permisos de cateo minero y eso hoy está suspendido a pesar de que el Superior Tribunal dio de baja la medida cautelar es decir el juez sin resolver dictó una medida cautelar de que no ingresen las mineras sin embargo el Superior Tribunal de Justicia que responde al gobierno de la provincia como siempre porque la justicia ha sido el brazo ejecutor del despojo territorial de las comunidades en la Argentina no solo en Río Negro a pesar de que la medida cautelar está caída las empresas no se han acercado a nuestros territorios el otro proyecto grande que se planteó y que hoy está muerto es el proyecto de hidrógeno verde no hay ninguna posibilidad de que se desarrolle un proyecto de hidrógeno verde en la provincia de Río Negro si eso no está hablado previamente con las comunidades por eso existe el convenio 169 de la OIT porque entregar 625 mil hectáreas para el desarrollo de un proyecto de estas características sin conocimiento de la afectación sin el conocimiento del debate no puede hacerse sobre el discurso del progreso y del bienestar y del trabajo porque se hace sobre territorios comunitarios donde hay comunidades donde hay población dispersa se hacen la misma hipótesis de siempre esto es el desierto y podemos entregar el desierto a una empresa australiana sin mediarca y vive gente claramente es crear un latifundio y eso está prohibido en la Argentina está prohibido desde la constitución del 60 aún así se construyó Benetton que en su momento fueron las estancias inglesas y que produjeron el conflicto que terminó desatando el asesinato de Santiago Maldonado mire de las cosas que todavía estamos discutiendo cuando las políticas actuales y ahí uno tiene que tener la certeza que esos proyectos extractivos son de los gobiernos nacionales y provinciales y ese es un problema no solo en Argentina sino en Latinoamérica me parece que en ese marco hay que tener una perspectiva de discusión social mucho más amplia y también entender que las representaciones políticas en los países latinoamericanos claramente tienen una visión de la construcción de un país sin respetar la identidad indígena entonces el extractivismo se consolida como una herramienta más del colonialismo entonces no es cierto que estemos como Estado como país respondiendo a la independencia económica que se planteó en 1816 de ninguna manera está pasando eso porque esos proyectos extractivos son de empresas extranjeras y son para seguir extrayendo todos los recursos de Latinoamérica para generar bienestar en Europa ¿no? porque el hidrógeno que se pretende hacer es para generar energía para los países de Europa Alemania y ahora todos los desechos toda la sal todo el impacto ambiental se pretende que quede en la Argentina y me parece que en eso todos los estados en Latinoamérica tienen una perspectiva similar y hay que empezar a pensar una nueva manera de vivir hemos vivido una pandemia de dos años que ha sido mundial y tiene que ver con un cambio climático que está cada vez más presente grandes nevadas sequía o grandes incendios ¿no? los ríos que bajan de caudal y eso hay que prestar atención porque es lo que son los problemas que vienen para los próximos años ahora cuando se reúnen los estados en la CELAC y se plantean el desarrollo ¿no? del extractivismo como para salir de las crisis económicas no se plantean esas discusiones no se dan con los pueblos originarios y es donde están esos territorios donde quieren hacer el extractivismo eso es lo grave para Latinoamérica eso es lo grave me parece que en términos sociales de lo que está pasando hoy las comunidades como hace 200 años o hace 500 en Potosí seguimos presa del extractivismo para generar riqueza para otros lugares y me parece que eso socialmente lo tenemos que empezar a discutir y socialmente digo porque la tierra es el eje central donde el capitalismo hace su distribución su consolidación su acumulación y su poder y eso lo pagamos todas y todos después con otras políticas que invisibilizan ese poder que está ahí por último quería señalar que y quizás pedirte una reflexión todas estas cuestiones que venís marcando tienen un amparo legal y constitucional el tema de las tierras el tema de la consulta previa, libre e informada están reconocidos en la constitución y en tratados internacionales ¿cuál es la situación de las tierras particularmente y de la consulta en Río Negro? bueno la 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 tierra sigue siendo el principal problema en Argentina no solo en Río Negro lo único que que está pasando es que en Río Negro hemos consolidado una organización política como la coordinadora del parlamento Mapuche Tehuelche y que ha puesto un freno a la política de desalojos hace mucho tiempo que no hemos permitido los desalojos hemos discutido políticamente y queremos que se investigue el proceso de distribución de una provincia que tiene 70 años ¿no? ese proceso ahora la consulta libre previa e informada es una herramienta que se plantea a nivel internacional que tiene tiene reconocimiento del Estado Nacional y que es obligatorio para todos los estamentos del Estado ¿no? entonces eso nos lleva a la preocupación porque estas políticas claramente están violando las leyes están violando la constitución claramente la Argentina si no reconoce un genocidio no va a poder resolver esos problemas que se están dando en Río Negro en Neuquén en Jujuy en Salta en Formosa ¿no? reconocer un genocidio es la base en la cual se va a abrir una discusión social primero identitaria porque tiene que ver con un proceso de la ciudadanía de la Argentina y claramente uno tiene que decir que la mayoría de la población es indígena ¿no? no es cierto el discurso del presidente Fernández como lo tuvo Macri como lo tuvo la misma Cristina Fernández también ¿no? que venimos de Europa nada más alejado de la realidad en Latinoamérica entonces consolidar un proceso de discusión que atienda al derecho a la identidad de los sectores indígenas nos plantea una sociedad distinta para las discusiones sociales de representación política para las discusiones de cuáles son las producciones que se van a desarrollar en el territorio me parece que en el marco de eso es donde van a venir los cambios de los próximos años y no olvidarse también que hay que claramente reformar a la constitución la constitución del año 94 está pensada para construir un estado neoliberal un estado extractivista un estado donde el capitalismo hace centro ¿no? y como sociedad me parece que tenemos que saber claramente qué constitución tenemos para desandar un camino en base a la discusión por eso insisto primero el reconocimiento del genocidio una discusión social porque eso es lo que cambia ¿no? el derecho a la identidad y abrir la puerta a la discusión territorial algo que ni siquiera el peronismo se atrevió ¿no? después de tantos años porque hay que recordar que la constitución del 49 planteaba la función social de la tierra me parece que ese es el talón de Aquiles que hay que golpear para desarmar el poder concentrado que ha que ha condicionado todos los gobiernos democráticos y han sido parte de los gobiernos militares ese me parece que es el camino que nos debemos como sociedad y los gobiernos que vienen claramente en Latinoamérica y en Argentina tienen que tener una fuerte perspectiva indigenista si no ser también construcciones políticas o herramientas políticas de los pueblos originarios es ahí donde vamos a discutir ciertamente y vamos a llegar a la distribución de la tierra vamos a llegar a la conciliación de un proceso que hay que me parece empezar a discutir hay que volver al territorio hay que bajar el consumo para poder tener un buen vivir y me parece que nada de eso se plantea frente a los cambios climáticos se plantea energías limpias en los territorios comunitarios que son nuestros para seguir sosteniendo un consumo que es lo que nos está llevando a esta crisis climática entonces hay que hablar de crisis climática hay que bajar el consumo y el consumo es una responsabilidad de todos como sociedad sobre todo cuando vivimos claramente una sociedad capitalista un debate interesante y vamos a continuarlo muchas gracias gracias 7 Gracias por ver el video